La primera ducha accesible y ecointeligente. Autonomía, intimidad, seguridad, higiene. En dos años habíamos hecho tres versiones. Con todo esto, pues 200.000 euros se quedaron cortos. Era un gran hermano de jóvenes emprendedores. Llamada, oye que esto falla, oye que esto no va, oye que esto no se enciende, oye que esto se quede. Y, ¿se puedo poner vídeos? ¿Puedo poner YouTube? ¿Puedo poner Toque de Ingenio en la ducha? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como muchos ya sabéis me dedico al apasionante mundo de la innovación y la ingeniería, participando de empresas como IMAX o ProtonGo, donde desarrollamos nuevos productos y procesos que intentan hacernos a todos un poco la vida más agradable. Y hablando de hacernos la vida más sencilla, hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de un elemento que todos usamos a diario, o que como mínimo deberíamos usar a diario, y que gracias a nuestro invitado ha evolucionado al siguiente nivel. Estamos hablando de la ducha. Showie, la empresa de Eric Weil, nuestro CEO de hoy, ha desarrollado una ducha que no solo promete eficiencia en el uso de agua, sino que además está diseñada para facilitar la vida de personas con movilidad reducida. Para muchos de nosotros la ducha representa un momento de paz y relajación, pero para algunos puede ser un ejercicio diario, complejo e incluso peligroso. Pues eso es precisamente lo que Showie viene a corregir. Así que vamos a conocer a Eric y vamos a descubrir la innovación que hay detrás de Showie. Eric, muchas gracias por venir a compartir un rato con nosotros. Bienvenido a Toque de Ingenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Edgar. Encantado de estar aquí y gracias por la invitación y con muchas ganas. Hablamos de duchas. Hablamos de duchas, de sostenibilidad y del gran campo, que es todo lo que representa echar una mano a gente que no tiene todas las capacidades que podemos tener otros y que es muy importante tener en cuenta. Es un poco parte de lo que venís a resolver con vuestra ducha. Exacto. Hablamos de duchas. Pues venga, pues liamos, empezamos. Pues lo principio sería de dónde sale la idea de meterte en desarrollar una ducha con esas características concretas. Vale. A ver, yo estaba como de becario trabajando 2017, más o menos, trabajando de becario, restaurando bases de datos en una empresa donde fabricaban grifos, cocinas, duchas, etcétera. ¿Por qué tú de carrera que eres? ¿Qué has estudiado tú? Ciencia de datos. Ciencia de datos. Data, scientists, estas cosas que... Y bueno, en ese momento yo estaba trabajando allí, acabando de estudiar y mi abuela diagnosticaron con Parkinson y entre muchas cosas de la vida diaria, pues el tema de la higiene en casa fue realmente duro, básicamente porque no quería ducharse. En el momento que dije, no, te tienen que ayudar para ducharte porque se había caído ya una vez tras otra, pues no quería ducharse. Y no quería pues ni que su hija, ni su nieto, ni su marido la duchasen. Por lo tanto, no se duchaba. Pues mi madre tiene una enfermedad crónica también degenerativa y bueno, ella por suerte de momento es autónoma, pero vive ese momento con intranquilidad o con falta de seguridad, ¿no? Y en ese momento pues pensé cómo había evolucionado todo para... Había muchos productos en el mercado como relojes, móviles, coches, todo que había evolucionado tecnológicamente para facilitarnos nuestra vida o por hacerla más cómoda, pero con las duchas es como que seguíamos como hace 40 años, ¿no? Había mejorado el diseño, algunos hidromasajes, pero más o menos presión, fría caliente y... Y los chorritos. Exacto, y los chorritos. Pero no había un saldo tecnológico para mejorar la calidad de vida de personas que necesitaban ese oportuno en un momento tan íntimo y tan personal, ¿no? Porque hoy en día estamos todos como súper conectados con unos, con otros, tal, pero ese momento que estamos solos nosotros con nuestro cuerpo, que no nos lo quita nadie, que es la ducha, y hay muchas personas que es que lo viven con intranquilidad y con incomodidad porque necesitan que otra les esté frotando, ¿no? O esté ahí todo el rato diciéndole qué tienen que hacer o cómo, y no solo es un problema para las personas, yo no lo vi solo un problema para la persona que necesita la ayuda, sino también... Para los acompañantes, claro. Para los acompañantes, que también al final es incómodo, ¿no? Porque ves que esa persona no está cómoda, tú tampoco, ella está desnuda, tú no, y es como, joder, qué putada. ¿No? Y en ese momento, pues, pues nada, mi cabeza dijo, no sé, pues voy a explorar. Y llamé a, bueno, actualmente el socio, ¿no? Que es Alejandro, y le dije, oye, quiero meter electrónica en una ducha. Él es ingeniero en telecomunicaciones y le dije, ¿quieres probarlo conmigo? ¿No? Y ahí, pues... Porque tu idea inicial era convertir el flujo de ducha normal, ¿no? Tengo una pera, una pera y algunos tienen los chorritos, ¿convertir eso en qué? En algo que hiciera. Tu primera idea, ¿eh? Mi primera idea, mis padres, cuando se hicieron mi casa, donde vivía yo de pequeño, pues se fliparon bastante con la hipoteca y metieron una cabina. Estas de hidromasaje, en su suite. Vale, bueno, bien. Bien, bien. Economía baja, ¿eh? Pero ellos se fliparon y metieron el pedazo de cabina, ¿no? Y ahí, pues, me alojé yo un tiempo, cuando yo era mayor, mi madre tuvo que bajar a planta baja por temas de movilidad, y yo me duchaba cada día dentro de esa cabina y pensaba, hostia, pero si aquí automatizo ese chorrito, automatizo lo otro, aquí que me saca aromas, yo le meto jabón para que me tire el jabón, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí, cada ducha, cada día era un... Olla tras olla, ¿no? Y después veía en la fábrica donde trabajaba las típicas columnas de Leroy Merlin, tal, y dije, hostia, pues, es que lo que yo quiero es un mix de estos dos productos, pero con electrónica dentro, y que se pueda automatizar, que tenga interacción con el usuario, y tal. Y esa era como ya mi primera idea, ¿no? Y meter un secador, porque ya había visto que había secadores corporales, y dije, claro, es que tengo que mojar, enjabonar, aclarar y secar. Pues aquí hay que meterlo todo. Y personas que no puedan prácticamente moverse, pues le vamos a meter ahí tecnología para control por voz, para lo que sea. Vale. Y nada, y empecé con Alejandro. Entonces con Alejandro hicisteis un proto, ¿qué hacía? Primero nos pusimos ahí una mesa en, no me gusta decir cobertizo, porque suena como muy HP y estas cosas, pero realmente. Bueno, bueno, en todo el día al principio, ¿eh? En casa de mis padres, debajo están mis abuelos, detrás hay un gallinero, y nos pusimos justo encima de las gallinas, ¿no? Y estuvimos tres años ahí, por amor al arte, pues, noches, fines de semana, pues, haciendo pruebas con electroválvulas, con, bueno, haciendo mil pruebas, pero no conseguíamos llegar a un súper prototipo, porque era una inversión grande, era, bueno, muchos materiales, y íbamos tirando, pues, de pequeños premios, pequeñas cositas. Hasta que un día, pues, un señor me dijo, oye, que han sacado un programa de la Generalitat que está becado para emprendedores de entre 18 y 30 años, que te pagan por darte clases de emprendimiento y tal. Y dije, hostia, esto a lo mejor me interesa. Y apliqué, y efectivamente, pues, era un gran hermano de jóvenes emprendedores, literal. O sea, estuvimos nueve meses encerrados en un albergue en Cabrera de Mar, 20 emprendedores de entre 18 y 30 años. Pero internados, sin... Sí, sí. O sea, durmiendo allí. Sí, sí. Y salíamos una vez cada dos semanas o así a hacer estudio de mercado, o hacer ventas, o hacer tal, y nos mandaban deberes, y es como, salíamos, hacíamos los deberes y volvíamos al albergue. ¿Y eso es un programa de la Generalitat? Sí, ahora ya se hizo solo una edición. Lo fue, lo fue. Y como iba financiada por la Generalitat, bueno, al final no tuvo mucha continuidad. Pero un programa brutal. Aparte, era todo proyectos de impacto social, éramos todos jóvenes, ahí con ideas frescas, con muchas ganas. Y yo tuve la grandísima suerte de compartir habitación con Marc Buxaderas, que es un monologuista y actor que tiene parálisis cerebral tetrapléjica espástica. Tiene 19 años, ahora ya 23. Y yo compartía habitación con él. Yo le ayudaba a vestirse, yo le daba la medicación, yo le ayudaba a comer, y por supuesto me duchaba, o sea, lo ayudaba a ducharse. Y él lo ayudaba a ducharse duró dos días. Porque al segundo día dije, es que me siento súper incómodo yo estando aquí duchándote a ti. Nos duchamos los dos y ya saco. Y nos poníamos los dos ahí desnudos y nos duchábamos los dos. Y yo, es verdad, pues sí, le frotaba y tal, pero estábamos los dos sentados en el tamburete donde necesitaba estar él, los dos sentados ahí con medio culo cada uno. Y con la carchofa, que por suerte es una carchofa grande, ahí duchándonos los dos. Y hicimos de ese momento a nuestro confesionario perfecto de cada día. Pues claro, imagínate un gran hermano de emprendedores, cada día eso era, vamos. Claro. Era la hostia, llegaba al final del día y decías, vale, mi cabeza está a punto de explotar, nos metíamos yo marca ahí dentro. Y a confesionar todo lo que había pasado durante el día. ¿Y él también estaba desarrollando algún tipo de startup? Sí. Sí, bueno, él es un proyecto más social. Es como, él lo que hace son monólogos, súper recomendable. Monólogos sobre la discapacidad. Te partes el culo y te da una hostia de realidad que lo flipas. Y también es actor, pero su proyecto eran los monólogos y las charlas como motivacionales a escuelas y tal. Y con el monólogo lo ha petado muchísimo. Y como actor, estuvo, bueno, fue actor revelación ahora en el Trato Nacional de Cataluña con una obra brutal, de que los actores eran medio equipo de actores era con discapacidad y medio no, eran profesionales. Y hicieron una obra que se llama Mara de Sucra. Brutal, ahora ya están haciéndola en Holanda, creo que se iban este año. En Madrid también lo hicieron. Qué bueno. Y bueno, él lo ha estado petando desde todo momento. Y levantarse a su lado cada día, era como, si tú haces esto, es que yo no puedo hacer menos. Es que, y eso fue, sí, con lo de mi abuela yo ya llevaba un choque ahí importante con Marc. Es que me dio la vida. O sea, me cambió literalmente como persona y alimentó a saco. Y claro, pues toda esa estancia de nueve meses en el albergue, pues hicimos de todo. Valiación de problema, pues venga, una semana chicos, fuera a la calle a hacer entrevistas. Pues cien entrevistas a abuelos, a residencias, a enfermeras, a todo Dios para entender. O sea, durante los nueve meses tú ya desarrollaste todo tu plan de negocio y validación de showway en concreto. Correcto. No la parte técnica. Eso lo hicíamos en paralelo. Cuando me dejaban salir del albergue, pues Alejandro, que esta semana salgo. Tienes permiso, ¿no? Exacto, ¿no? Nos vamos ahí en el gallinero y nos metemos ahí a hacer pruebas. Y íbamos haciéndolo paralelo y sí, pero me fue súper bien para propuestas de valor. Primero validar el problema, ¿no? Entrevistas, entrevistas, entrevistas. A ver cuál era el problema, la necesidad real que había. Después las propuestas de valor, ¿no? Por dónde enfocamos las propuestas de valor del negocio. Y después ya era como ir entrando más en detalle a otros aspectos más de negocio. Pero sí, fue un programa que realmente no estaríamos aquí si no fuese por eso. Que se llamaba Atípics. Atípics. Y que el creador de ese programa, que es Tomás Andreu, que ahora tiene una comunidad de CEOs y es uno de los asesores principales de showway. Muy bien. Cuando terminó el programa me dijo, oye, yo quiero seguir acompañándote. Así te parece bien, pues... Perfecto. Oye, Erick, que luego me riñen. Acércate un poco el micro a la boca. Vale. Sí, tira ahí directamente. Vale. Y luego me dicen, ay, que no se oye. Vale, sales los nueve meses de ahí. Súper preparado con todo el plan de proyecto no validado, pero sí encarado, escrito y demás. ¿Cómo continúa la historia? Seguimos con Alejandro en el gallinero. ¿Sumamos a Eloy a la fiesta, que es ingeniero aeroespacial? Yo dije, claro. Joder, macho. ¿Aeroespacial, análisis de datos, o sea, ciencia de datos, y el otro del Ecos? Sí, sí, fuimos los tres. De hecho, nos conocíamos del fútbol y yo había coincidido con Eloy jugando al mismo equipo y a Alejandro yo le hacía de entrenador. Y como era mi jugador favorito, el resto no... No, no, sí. Y claro, nosotros pensábamos, vale, hay secadores corporales en el mercado. Hay algo de electrónica en alguna ducha. Pero nosotros necesitamos, Alejandro, que hagas la mejor electrónica para meter un pedazo de ordenador aquí dentro que podamos hacer de todo para certificar ese producto a nivel eléctrico y todo. Y Eloy, quiero que cojas todos los secadores del mercado y hagas el mejor del mundo. Y lo integremos en una ducha. Y Eloy, en ese momento, pues estaba trabajando en Reino Unido, en UK, en Rolls Royce. Y claro, hardware desde UK aquí... Mal. Mal. Muy mal. Y dijimos, bueno, pero esto, claro, la ducha, si queremos meter todo, a lo mejor debería tener una app, ¿no? Para poder personalizar los programas, los usuarios, porque cada persona se ducha a su manera. Claro. Seguramente ahora te digo, oye, Edgar, ¿cómo te duchas tú? A 34 grados y medio durante tres minutos con un ciclo posterior de secado, ¿no? Claro. Pero cada persona tiene como su ritual, ¿no? Pues cada persona se ducha a su manera. Pues oye, tenemos que personalizar las experiencias de ducha y puede tener sentido una app. Pues véngalo. Y tú que estás ahí, cuando no vengas de viaje aquí, pues empieza con la app a ver qué tal. Y sí, sí, así fue. O sea, que llegamos, después fuimos con Alejandro a ir prototipando temas, llegamos a un Frankenstein, claro, aquí por el medio, pandemia. Ah. Pues jodidos. El gallinero, pues bueno, las gallinas no pasaron el COVID y nosotros, pues justito. Y conseguimos 2020 un primer prototipo funcional que era, bueno, un Frankenstein, como la mayoría de prototipos funcionales, como todos, ¿no? Y claro, decíamos, vale, eso tenemos que llevarlo a entorno real, probarlo y tal. Vale, claro. Pero ese prototipo, perdón, ese prototipo ya hacía las funciones básicas, o sea, ponía agua, enjabonaba, secaba, ya tenía una electrónica integrada, tenía una pantallita, tenía todo, ¿no? Exacto. Lo que tenéis ahora, pero modelo básico empañado. Modelo bootstrapping, total. Vale. O sea, tenía un secador de manos metido encima de unas vigas con unas maderas. Con una canalización ahí para que te lo llevara al sitio y... Exacto. Después la pantalla era una tablet metida dentro con dos de esto. El tema del jabón, bueno, era un depósito que, bueno, succionábamos de un lado, metíamos por otro y ahí se hacía la espuma y la sacaba. Bueno, todo muy... Vale. Muy como debería ser, ¿no? Bueno, prototipo funcionaba para ver si el modelo funciona, ¿ok? Exacto. Y ahí vino, pues, la gran cuestión, ¿no? Que es, vale, vamos a probarlo con personas. Ajá. Vale. Primero, pandemia. Estamos en plena pandemia esto, ¿eh? ¿Cómo yo hago a personas que vengan a un... al lado de un gallinero a ducharse en plena pandemia? Eso es el primer problema. Segundo problema, claro, estoy metiendo 220 voltios con un prototipo de mierda con agua y quiero meter a una persona desconocida aquí debajo. Claro. Si pasa algo... Sí, igual un poquito de responsabilidad habría y sí. Pues, hicimos un... unas pruebas que a las 5 de la mañana aún estábamos ahí ajustando cosas. Hicimos venir a mi abuela, a Mark, a otro conocido que teníamos en Seba que tiene pues tres amputaciones en el cuerpo. Bueno, para probar diferentes tipos de discapacidad de personas con discapacidad, ¿no? Y... Y bueno, las pruebas salieron pues como salieron. Y claro, en ese momento pues hicimos un pequeño vídeo montándolo cutre y tal y... y lo... Empezamos a presentarlo, ¿no? Por sitios en plena pandemia online y tal. Hasta que en una reunión de esta random que sale online, pues había un señor mayor Sebastián Catllá se llama que era impulsor de un grupo industrial de Manresa que tiene diferentes líneas de negocio y tal y él estaba metido en varios patronatos y... y varias entidades sociales y sanitarias. Y estamos en la reunión y no había terminado la reunión que recibo un WhatsApp y me dice llámame cuando terminemos. Lo llamo, señor mayor dio... ochenta y tantos años, ¿eh? La mañana siguiente estaba en Seba al lado del gallinero en plena pandemia para ver nuestro proto. Y salió del gallinero y me dijo oye, esto vení para Manresa que lo industrializamos. Vamos a ir. Muy bien. Muy bien. Y hasta aquí fue como las primeras iteraciones que hicimos dos iteraciones. Hasta llegar a este prototipo funcional hicimos dos. La anterior eran canaletas de estas de mover el aire acondicionado del Heroin Merlin tal, pues empalmadas unas con otras. Bueno, era algo mucho más que no llegó a ser funcional del todo. Vale. Y entonces este es... Bueno, entiendo que entra dentro en participaciones dentro de la empresa del socio industrial o solo... O tienes algún acuerdo o el que sea, ¿no? Aquí lo que creo que acertamos por ambas partes al principio fue que pactamos una bolsa de horas. Dijimos, oye, aquí pues prevemos que vamos a invertir 200.000 euros hasta tener una primera versión que se pueda hacer algo. Sí. Pues venga, hicimos un contrato de préstamo participativo convertible. Vale. Y pusimos ahí 200.000 euros dos años. Nos cedían su espacio, nos montaron un laboratorio, o sea, súper bien y nos cedían el espacio a coste cero. Nosotros pues íbamos ahí en Madresa y pam, 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 pam. En dos años habíamos hecho pues tres versiones. Y la tercera ya fue la que certificamos. Con todo esto pues 200.000 euros pues se quedarán cortos. Claro. Muy cortos. Y íbamos pactando pues ampliaciones y ahora pues estamos pactando cómo resolvemos esto, ¿no? Si entra en parte en el capital, si lo entramos todo en el capital o si simplemente lo pasamos todo a deuda. Que probablemente sea un mix o lo pasemos todo a deuda. Vale. Vale, entonces hacéis ese tercer desarrollo, ¿no? ¿Ese es el desarrollo actual? ¿O en medio ha habido más evoluciones? Ha habido una más. Una más, vale. Y entonces con ese tercer desarrollo que ya ha pasado por un equipo industrial, dijéramos, ya lo homologáis y los plantéis en el mercado, ¿no? Exacto, nos plantamos en el mercado. ¿El primer sitio donde vais que es hospital de qué? ¿O la residencia qué? ¿O dónde lo...? ¿Vuestra primera demo dónde es? Como decía, Sebastián estaba colaborando con varias entidades sociales, una de ellas Ampans, ¿no? Que es una empresa, una fundación muy grande de personas con discapacidad intelectual y entre esa del gallinero y la tercera que hicimos certificada, de por medio venían como usuarios de Ampans a la nave industrial de ahí de Manresa a probarla. A probarla. Porque ahí tampoco podíamos instalarla en entorno real aún, pero bueno, había confianza y venían a hacer algunas pruebas y tal. Y como había muy buena relación con ellos, pues empezamos con ellos a instalar la primera ducha que pudimos instalar en entorno real, la instalamos con ellos. Dijimos, vale, pues empezamos con un proyecto tal y nos dijeron, hostia, pues tenemos un centro de infantil y juvenil de personas con trastornos de autismo pues graves. Dijimos, hostia, es esto de empezar fuerte. Sí. Pero bueno, vamos a meternos allí. Sin miedo al éxito. Exacto. Y sí, sí, nos metimos ahí junto con otro proyecto, con un hogar de personas con discapacidad intelectual y más mayores. O sea, hicimos dos, como estos dos proyectos a la vez y fue como empezar con dos proyectos ya bastante, bastante intensos, sobre todo el de autismo. Es uno de los centros, bueno, es el centro de referencia nacional de infantil y juvenil de autismo. cuando un niño pues ya no lo ven en ningún sitio es como Els Companch. ¿No? Ahí, de hecho, hay un reportaje que nos hicieron entre TV3 ahí, muy, muy chulo, porque ahí el proyecto era, nosotros todo el tiempo hemos pensado autonomía, intimidad, seguridad, higiene, 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 facilitar la higiene, es nuestra misión. Y ahí era totalmente, cuando llegamos ahí era como, no, no, aquí es terapéutico, aquí lo que queremos es prevenir conductas, que no haya tantas agresiones, que se puedan duchar solos, porque si no es un caos, hostia, pues la ducha no la hemos pensado para... O sea, te refieres a evitar un poco el vandalismo de los propios pacientes. Correcto, vandalismo y las conductas graves hacia los trabajadores. Al final, la situación que decíamos antes, intimidar a una persona desnuda, otra ayudando, si la persona es vulnerable o tiene demencia, la persona está tranquila, más o menos, puede tener un trastorno de conducta o alteración, pero en algún momento será muy agresivo, te hará daño, pero claro, ahí estamos hablando de adolescentes. O gente que puede ser agresiva. Que puede ser muy agresiva. Dijimos, pues no teníamos pensado desarrollar musicoterapia, cromoterapia, ni hacer según qué cosas a este nivel, pero... Bueno, si tenemos un PC, ¿no? Exacto, metemos ahí música, metemos tal y fue impresionante. O sea, fue impresionante porque me acuerdo el primer chico que se duchó solo llegar ahí, llegar a la ducha y ver el nombre, su nombre en la pantalla ya se quedó flipando. Joder, que me tienen en cuenta, ¿sabes? Que pone Pau. Y cuando pulsó y se abrió la pantalla pues con planetas que a él le molan que flipas los planetas y los sonidos y los sonidos de tormentas y tal, empezó el programa y en plan mojate y tal, no sé qué, y la ducha iba haciendo, ¿no? Todo el programa de mojada de un jabón y tal, pero claro, con planetas, con la música de tormenta, de truenos, tal, el tío estaba flipando, colores azules que es su color favorito, el tío flipando. Y ahí fue cuando vimos el impacto que podíamos generar con la parte terapéutica, ¿no? No solo la de higiene que nosotros era la que teníamos en mente, sino ver todo el potencial a nivel terapéutico que teníamos y ahí nos abrió pues un otro, otra visión y otra manera de entender nuestra propuesta de valor, ¿no? Cuando, incluso ahora, esos fueron los dos primeros proyectos que iniciamos, paralelamente se empezaron a iniciar dos más en un hospital de paliativos, empezando también por ya por lo más jodido y en una residencia de ancianos, por supuesto, teníamos que empezar a validar estos diferentes y cada uno presentaba como retos muy diversos y muy diferentes, algunos más intensos que otros y la conclusión que vimos con estos fueron los cuatro pilotos, dijimos, montamos cuatro duchas, fabricamos creo tres para llevar a certificar y después hicimos una pre-serie de doce, en total eran quince, quince unidades ahí para empezar y empezamos con estos cuatro y dijimos, estamos aquí en Manresa todos, cerquita de fábrica, no hace falta ir a Vallebró o no ir a según qué sitio porque tenemos que estar todo controlado. Que si hay mantenimiento nos pide cerca, exacto, pues obviamente pues llamada, oye que esto falla, oye que esto no va, oye que esto no se enciende, oye que esto no se enciende, oye que esto no se enciende, pues las primeras semanas. No esperábamos nada diferente tampoco, por supuesto. Y sí, sí, fueron pues creo la primera, la instalamos en mayo dos mil veintitrés, pues yo creo que... Mayo dos mil veintitrés, o sea hace un año y tres, cuatro meses, ¿no? Exacto, la primera ducha instalada en entorno real. Y yo creo que hasta finales de año no conseguimos estabilizar los prototipos, ¿no? Al final estamos hablando que ahora como MVP, aunque fuese como la tercera versión, era la primera que poníamos en entorno real, o sea que ahí validábamos instalación, uso ajeno, pues claro, cuando venían a hacer los pilotos facilitábamos nosotros. Claro. Pero, pues claro, en ese momento teníamos cuatro instaladas, más o menos estables, y dijimos, venga, están funcionando bien, o sea, la propuesta de valor está yendo incluso mejor de lo que teníamos previsto, la están valorando bien, la están usando a diario, porque todas las instalamos como en baños como que no se utilizaban, ¿no? En baños compartidos. Auxiliares. Exacto. Y veíamos que cada vez hacían como más higienes, ¿no? Empezaron haciendo una ducha al día, tal, y al cabo de los días, pues cinco al día, seis al día, siete al día, hasta que iban a duchar a todo el mundo a nuestra ducha y dijimos, venga, pues estos prototipos no están tan mal, pues vamos a venderlos y a facturarlos los que nos quedan, que no teníamos previsto de facturarlos. los cuatro primeros los cedisteis para hacer las pruebas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hace cash, ¿no? Exacto. Y incluso estos cuatro dijimos, oye, ¿qué os parece si os los cobramos? Ya que lo estás usando, escucha, pasa por caja. Exacto. Y fueron los primeros que facturamos y empezamos ya a vender como el resto que el último, creo, que se instaló hace poco. Vale. Porque, bueno, también los problemas hemos aprendido mucho, bueno, nos hemos metido muchas hostias aprendiendo de no solo el producto tal, sino las operaciones que conlleva, porque claro, es instalar una ducha, coordinar instaladores, los equipos de mantenimiento de los centros, o sea, a nivel de operativas, yo creo que no preveíamos tanto jaleo. ¿Es complicado instalarlo? Las primeras fueron jodidas, pesaba 65 kilos y nos pedían instalarlas en paredes de un solo pladur. Y dije, hostia, que personas con ciertas dificultades cognitivas que a lo mejor les da para colgarse. Vale, pues que tiene que aguantar los 65 kilos, una pared de pladur tiene que aguantar los 65 kilos más 90 kilos de alguien que se pueda colgar. Fua. ¿Qué? Qué jodido, ¿no? Instalar, porque tengo que abrir la pared, hacer un refuerzo detrás, pam, pam, pam. Después con paredes de obra pues ya era más sencillo. Y esta era la parte como de fijar, solo de fijar la ducha en la pared. Después venía la parte de conectarla a un punto de luz, que la primera vez que la certificamos nos dijeron, no, no, esto es un magneto, un diferencial propio para cada ducha. Pues claro, vete a buscar el cuadro principal de cada hospital, de cada residencia para conectar la luz. Era como, ¡buah! A un magneto en el cuadro principal. Exacto. No vale. O sea, un diferencial propio y el magneto para que si hay algo pues desconectes solo la ducha, como un electrodoméstico de una cocina. Exacto, correcto. Y bueno, pues sí, las primeras fueron jodidas de instalar y ya no era tanto la usabilidad y tal, que ya nos habíamos metido las hostias en ese momento, sino cuando empezamos a decir, vale, vamos a vender y vamos a instalar las siguientes, era como esto, joder, ahora no es, no sé, los lavagos parecen todos iguales, los estándares. Pues no hay ni uno igual, ni uno. Las tomas de agua unas están a metro 40, las otras a altura de bañera, las otras pues súper separadas de no sé qué, el otro... Puntos de luz cada uno donde quiere, ¿no? Exacto. A paredes, pues de lo que decíamos, de todo tipo y dices, ¡guau! Hostia, pared de pladur en una ducha no lo había visto, ¿eh? Claro, pared de pladur y a lo mejor tienen como un vinil ya está, de estos impermeables y tal, o ponen las... Las baldosas en el final. Las baldosas delante y ya está, pero tú haces ahí cloc, 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 y dices, ¡uye! Tengo que volgar 65 kilos y... y sí, bueno, esta parte yo creo que no la esperábamos a nivel de equipo. O sea, el reto, bueno, vamos a hablar del reto. Pero antes de sumergirnos en esta conversación quiero agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo que una semana más hace posible este episodio. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón TOQUE DE INGENIO en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Bueno, vamos a hablar de retos, va. ¿Qué es lo que más os costó del desarrollo del proyecto? En la parte eléctrica sobre todo era gestionar la incertidumbre de decir oye, que estamos desarrollando algo que en algún momento tendremos que gastarnos mucho dinero y homologar pero que estamos metiendo 120 voltios y no tenemos muy claro en qué punto. O sea, esto no había nadie que nos ayudase. Estuvimos haciendo consultas y tal pero en ese reto sufrimos mucho. De hecho, yo te lo decía antes, yo me acuerdo, claro, han pasado muchos años pero cuando estudié en su momento hace veintitantos años la carrera estaba prohibido poner puntos de luz a no sé qué, no me acuerdo de la distancia pero era un radio de un metro de cualquier punto donde hubiera contacto con el agua y personas y no sé qué y te decía oye, ¿esto cómo lo había resuelto? Es verdad que una normativa específica se puede cumplir y con eso lo pasas, pero sí que a priori es meter electricidad debajo de la ducha suena raro, ¿no? Correcto, sí, sí, y de hecho yo creo que estuvimos bastantes meses como iterando, dedicando esfuerzo y tal sin saber si eso era posible. Y te digo meses y te podría decir incluso que algún año que otro y al final dijimos hostia, había secadores corporales y llamamos, me acuerdo, a un fabricante de secadores corporales y dijimos oye, ¿yo esto me lo puedo instalar dentro de la ducha? Y nos dijeron sí y dijimos vamos. Claro, si lo hace lo hago yo, ¿no? Vimos la luz ahí al final del túnel y dijimos no sé cómo lo vamos a hacer pero si ellos pueden instalar un secador dentro de un espacio de ducha lo puedo tener yo. Nos vamos, ya tiramos ya encontraremos la fórmula y después con las certificaciones fue cuando realmente precisamos en realmente qué IP, qué tal, qué teníamos que cumplir. Pero técnicamente algún problema, o sea, habéis tenido el dolor de cabeza de encontrar la cabida de dónde meter la instalación eléctrica que seguro que como no hay muchos productos pues no debe ser algo muy evidente, ¿no? muchos productos metidos debajo de la ducha pero a la hora del desarrollo técnico ¿ese ha sido vuestro principal dolor de cabeza? ¿El peso quizás? ¿Aligerar todo el paquete? Creo que creo que ha habido uno más fuerte que ha sido el jabón. El jabón. El tema del enjabonado que al final ha sido el que hemos patentado. O sea, patente técnica tenemos patente técnica y patente de diseño más genérico de integraciones y tal pero la patente técnica es del sistema del enjabonado. Porque sí que es verdad que hay varios no sé si hablamos de lavaderos de coches ¿no? Y pues hay pulverizadores y tal. O sea, había cosas pensadas por presiones muy altas de agua. Claro, si le meto la presión del lavadero de coche a una persona pues la experiencia de usuario es fatal. No es más agradable. Y ahí teníamos el reto con bajas presiones e incluso variables y tal poder ajustar las dosis de jabón con una densidad exacta con presiones diferentes para cada salida que generase la espuma para... Al final nosotros lo que facilitamos es el hecho de... En el proceso de enjabonado lo que facilitamos es que la persona no tenga que ir a buscar el pote de jabón abrirlo ponérselo en la mano o en la esponja y tener que esparcerlo por todo el cuerpo. Nosotros lo que hacemos ya es esa aspersión. Cuando la ducha te enjabona lo que nosotros decimos te facilita el enjabonado es que la ducha ya te deja como todo el cuerpo con esa espuma que... Te pulveriza el jabón en el cuerpo. Exacto. Vale. Voy aprovechando esto del jabón explícanos la funcionalidad de la ducha. ¿Cómo funciona la ducha? ¿Qué es la ducha? Vale. La ducha nosotros la hemos bautizado como la ducha la primera ducha accesible y ecointeligente que facilita el mojado el enjabonado y el secado de forma personalizada. Un poco largo para un nombre, ¿no? Sí. De hecho, la ducha se llama Shoei como la empresa y ahí sí que estuvimos todos de acuerdo rápido. Pero sí, la descripción como de producto sería esta, ¿no? Facilita mojado enjabonado y secado. Vale. Pues pues integra otras funcionalidades como detección de caídas. Eso era importante para nosotros. Era uno de los principales funcionalidades que teníamos que usar y uno de los retos que pondría detrás del jabón. Claro, no podemos poner ni cámaras ni historias. detectar una caída de un paciente mientras se está duchando, ¿no? Exacto. Que se caiga al suelo y entonces eso emitís un tipo de aviso sonoro, alarma, lo que sea, ¿no? Exacto. Lo primero que hace es parar el agua y emite un aviso sonoro y también notifica a la aplicación móvil que la tiene el cuidador o el profesional en su bolsillo o donde sea. Vale. Ahí hemos iterado muchísimo y al no poder utilizar cámaras era jodido poder realmente llegar a una solución que detectara bien la caída, que no diera falsos positivos o al revés o falsos negativos. Y después pues integra otras funcionalidades como el control por voz y asistente virtual. La asistente virtual, hago un pequeño paréntesis, porque fue el primer prototipo de, o como llaman, prueba de concepto. Vale. La primera prueba de concepto que hice estando en el alberge, vuelvo muy para atrás, pero es graciosa porque estábamos hablando con San Tomás, que es un, como Ampans, una fundación de personas con discapada intelectual y personas con demencia como mi abuela que ya estaba ahí, ¿no? Y yo pensaba, hostia, pero estas personas necesitan más un soporte verbal que no físico, porque físicamente la mayoría se valen por sí mismos, pero cognitivamente no son capaces de seguir una secuencia o necesitan que alguien les esté diciendo todo el rato que tienen que estar haciendo. Y estando ahí en el albergue dije, hostia, pues voy a hacer una cosa, me grabo, cojo una tablet, me grabo yo disfrazado que no se me vea nada y voy haciendo, pues, oye, frótate la cabeza y yo haciendo así. Después, oye, frótate el cuerpo, pam, pam, y un vídeo. Hice un vídeo ahí disfrazado y yo haciendo estos movimientos y me planteé ahí en una residencia de personas con discapacidad intelectual, colgamos la tablet en un perchero y poníamos a varias personas, o sea, íbamos poniéndome de una en una, pues, diferentes perfiles de personas con diferentes grados de discapacidad intelectual a simplemente imitar, imitarme, a ver si eran capaces. Y, joder, veíamos que iban pasando, pasando de menos graves a más graves y todos eran capaces de seguir todas las instrucciones. Me acuerdo que había la de date media vuelta, o sea, en la media vuelta y después, así que había la instrucción de date media vuelta que les costaba porque, claro, no estaban... No estaban viendo. Claro, y tampoco estaban en una ducha, o sea, que realmente el contexto no era fácil. Y ese fue el único proceso que les costó, pero todos consiguieron seguir la secuencia completa y dije, hostia, pues la ducha tiene que tener un asistente que les vaya guiando durante todo el proceso. Tanto visualmente como acústicamente. Y por eso metimos el asistente virtual y por este motivo pusimos una pantalla en la ducha porque vimos que solo con esto eran capaces de ser prácticamente autónomos. Vale, entonces tenemos una pantallita donde el usuario se acerca y ¿qué hace? Dice... Bueno, primero tiene una regulación en la altura, ¿no? Exacto. A nivel de diseño de ergonomía del producto pensábamos en eso, en la ducha es algo que tú vas interactuando, vas jabón, teleducha, no sé yo, no sé cuántos, por lo tanto tenía que ser algo ergonómicamente bien, ¿no? Y pensamos, bueno, un coche, ¿no? Tú te sientas y ahí tienes todo aunque me... aunque hagas metro sesenta o aunque hagas dos metros, pues llegas más o menos a todo, regulas un par de cosas y ya estás ahí. Nosotros dijimos, vale, pues vamos a plantearlo así ergonómicamente. Nuestro hándicap era que, claro, la persona puede estar no solo sentada sino de pie o sentada. Por lo tanto, ahí ya nos jodía todo. Vale, pues algo tiene que moverse. No sé si es solo las salidas de agua o toda la ducha, pues algo tiene que moverse. Los primeros prototipos se movía solo el... En la primera que se duchó mi abuela, Mark y tal, se movía solo el pulverizador ahí con un mecano y con un motor de estos paso a paso. Sí. Iba haciendo clic, 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 pero ahí vimos que entraba mucha humedad y tal, era jodido. Y al final dejíamos poner un actuador y esto a la ducha que sube y baja la ducha entera. Exacto. Entonces se regula desde dos metros a uno y medio, ¿no? Exacto. Vale. Entonces llega el usuario, se ve la ducha con una pantallita y en la pantalla ¿qué se encuentra? Se encuentra la pantalla de usuarios. ¿De usuarios? Sí. O sea, porque hemos preconfigurado los usuarios que van a utilizar la ducha. Exacto. Si, por ejemplo, es un hospital, como ahí hay mucha rotación, pues ahí directamente está la siguiente pantalla que son programas estándares. O sea, se puede personalizar y que cada usuario tenga unos programas preconfigurados adaptados para él, ¿no? Que es un poco lo que decías de Pau, que se le ponía la luz azul y vale. Exacto. Entonces se acerca y venga, yo soy Pau. Llego allí, pam, Pau. Eso se me adopta en altura, saliendo de mi altura. Exacto. Mientras la ducha está preparando el agua y todo, pues se pone ya las condiciones y carga el programa que es de esa persona y cuando todo está listo simplemente empezar. Y ahí se inicia pues un programa automático, aunque también está la opción de hacerlo totalmente manual, donde en la pantalla te salen las diferentes opciones que básicamente son seis, agua, jabón y aire, cabeza, cuerpo, por lo tanto, tres funciones divididas entre cabeza y cuerpo. Y tú puedes hacer higienes parciales de solo cuerpo o puedes hacer higienes enteras y con estos tres pasos, mojado, enjabonado y secado, los puedes combinar como tú quieras. Puedes no querer secado el pelo o sí, o que te seque las piernas o no, pero básicamente la ducha está planteada, dividida como en estas dos zonas. O sea, tenemos una salida de agua, jabón y aire arriba y otra en la parte de, bueno, en la parte, sí, más o menos del vientre. Exacto, que la aspersión, o sea, la de arriba es como una cachofa normal, más o menos, adaptada para el jabón y con unos caudales que a nosotros nos interesaban. La del vientre es una aspersión como más nebulizada y con forma óvala, o sea, que te cubre desde las axilas hasta los pies, pero claro, con una anchura, o sea, no circular por el tema de no desperdizar agua o no mojar todo el baño entero, ¿no? O sea, la proyección del agua es así como una elipse, es un poco alargada, ¿no? Es como una elipse que te cubre eso desde, tú como se regula en altura, pues te cubre desde las axilas hasta los pies. Una persona, pues que no puede frotarse o arrodillarse para el jabón en los pies o lo que sea, pues la ducha ya le asegura depositar el jabón de todas las partes y después por arriba ya te sale también el agua con el agua en el jabón y el secado funciona prácticamente igual, o sea, tiene salidas alrededor del rociador de la cabeza que te ayudan a secar pues todo el pelo y todo el tronco superior y el aire sale calentito, se puede regular la temperatura y después la otra salida no es en el vientre sino que es en las piernas, de rodillas para abajo para evitar pues en la con la toalla que tengan que levantar la pierna, también ayuda a secar el suelo para evitar pues caídas, he puesto la parte que dejamos como huérfana que es el vientre que ahí no secamos pues ahí hay una toalla y en residencias y hospitales que están de normal están utilizando tres toallas una para el pelo una para el cuerpo y una para los pies pues ahora mismo pasan a utilizar una sola toalla exacto pero esta parte es que hicimos varias iteraciones era prácticamente imposible llegar a secar todo todo cuando tenías que hacer salidas toda la ducha de arriba abajo una salida de aire infinita exacto y entre los genitales y el culo pues esta zona y pliegues es que era imposible y dijimos bueno pues esta parte no llegamos pues no llegamos pues facilitamos las piernas y facilitamos la cabeza y aquí pues una toalla y están allí la más de gusto y y de momento pues la 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 actual está funcionando así vale entonces tenemos la salida de agua jabón y el secado con dos con dos zonas la parte superior y luego la la zona inferior y en la pantalla aparte tiene ah bueno tienes el detector de caídas y tienes en la pantalla un asistente virtual que te va dando indicaciones de cómo como tienes que hacer tú las diferentes fases que luego se pueden hacer a mano o con un programa ya preconfigurado ¿no? exacto y en los otros programas puedes escoger si quieres el asistente o no porque vimos que personas con dificultades cognitivas a veces les molesta mucho que le el ruido que les hablen y tal y les agobiaba el asistente hablándoles y puedes activarlo o desactivarlo tanto por voz como visual puedes jugar con ello con la aplicación móvil cuando personalizas usuarios y programas ahí te dan las opciones y eso ya queda guardado después en la ducha y además se les puede poner bueno se puede poner música correcto tiene unos leds integrados ¿no? exacto para hacer una especie de cromoterapia ¿no? y se pueden poner vídeos se pueden poner youtube se pueden poner toque de ingenio en la ducha de momento no pero no falta mucho no falta mucho no falta mucho para eso pero si el tema de la musicoterapia y la cromoterapia fue el caso que comentaba antes del primer proyecto que hicimos más terapéutico dijimos venga pues esto el esfuerzo para meterlo no era mucho era pero no era mucho por el valor que veíamos que realmente daba y ahora pues es que eso o sea apagan las luces del baño y se duchan solo con las luces de la ducha y con sus músicas y tenemos pues eso abuelas pues duchándose con el tren de cha 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 o Manolo Escobar o mi carro me lo robaron mi carro me lo robaron y y hacemos una experiencia pues súper personalizada que para para personas mayores recordar ¿no? estar en la ducha con su música que les gustaba con su color que les aporta esa tranquilidad o activación pues nuestro gran aprendizaje este año ha sido ver esa transición de no quiero ducharme no me gusta y no me duches a quiero ir a ducharme en las residencias esto ha sido como el gran cambio de mentalidad que que hemos visto evolución que hemos visto y y con esto esto es eso de autonomía intimidad que también suena en nuestra propuesta de valor es como que quedaba en segundo plano ¿sabes? solo por el hecho de de estar ya disfrutando del momento ¿no? con su música con su tal es como que la autonomía de la intimidad les daba ya les da igual o no les importa tanto ¿sabes? es como el disfrute ha pasado por por delante solo el hecho de querer ducharse ya allí con su música no es tan importante lo otro y dices wow y y si encima pues conseguimos que realmente sean más autónomos ya pues guay es como o sea vamos a hablar un poco de la interpretación de los usuarios ¿no? como los usuarios han recibido ¿cuántas tenéis instaladas? pues ahora mismo 15 me has dicho ¿no? sí vale y ahora como ya ahora ya estamos instalando la nueva serie vale esta semana pasada ya instalamos en Salamanca en el centro de esclerosis múltiple y estamos instalando en un grupo de residencias también importante en Madrid estamos abriendo ya proyectos con las nuevas que se están montando ahora mismo o sea estamos montando y justo terminan de montarse ya van a instalarse porque ya tenemos de las 25 ya 20 están ya vendidas y ya estamos ahora lanzando ya la siguiente serie pero bueno no vamos como como podemos bueno como todas las startups a ver si crees que esto iba a ser fácil no bueno mejor si que en algún momento lo creía al principio al principio creo que sí que lo que oí los usuarios dime más o menos los diferentes tipos de usuarios que hay algunos que especialmente acepten la ducha a lo mejor las personas mayores la movilidad reducida los que dices como están enfrentando el hecho de tenerse que duchar bueno de tener esta ayuda a la ducha si hay hay un caso que me gusta explicarlo porque al final es la realidad y creo que para nosotros también fue un choque que la ducha que instalamos la primera residencia de ancianos que instalamos hay 29 abuelos vale y instalamos la ducha allí y como bueno era creo la segunda tercera ducha que instalamos y el proceso de onboarding es como que tampoco lo teníamos muy definido es como nosotros instalamos la ducha ya se ducharán sale agua exacto ya se ducharán y me acuerdo que a la semana de 29 28 no se querían duchar no se querían duchar con vuestra ducha no querían ni ver nuestra ducha era como era satán y tú perdiendo pelo a buen ritmo claro una crisis pero que está pasando aquí o sea es que era como la habitación prohibida nuestra ducha y fuimos allí claro aprendimos que que no podemos empezar con personas mayores los programas automáticos ahí a saco es como claro sentábamos una persona mayor allí y de pronto era como ahora sale por aquí ahora por aquí ahora luces una pantalla no sé qué claro vienen de un teleducha de toda la vida y ya no hay nada más en una ducha y les metimos ahí todo programas automáticos desde el primer día y era como se agobiaban se estresaban bueno es que era en plan sácame de aquí sácame de aquí por favor y bueno con Judith que aún no he hablado de ella creo y es ingeniera mecánica y instructora de esquí adaptado que la contratamos hace un par de años ella nos ha ayudado mucho y hemos estado mucho con la experiencia de usuario y ahí fue cuando dijimos es que nos tenemos que meter pero es que dentro de las duchas o sea hay enfermeros infiltrados gerocultoras infiltrados ahí dentro y si si nos pusimos y vimos que claro que a nivel sensorial les estábamos metiendo demasiada caña estábamos metiendo como de 0 a 100 y no era imposible que eso funcionara y hicimos un reset dijimos vale pues reset total desactivamos todo y hacéis las duchas que hacéis normalmente o sea eso hablando con las gerocultoras y tal a partir de hoy hacéis las duchas que hacéis normalmente en cualquier baño pero debajo de nuestra ducha pero con un teleducha toda la vida frotando con una esponja jabonosa todo normal pero debajo de la nostalgia primero que se adapten a estar aquí debajo o sea que se adapten a que hay algo por encima suyo y tal aunque no haga luces no haga nada pero que se adapten a estar allí al cabo de una semana fuimos vale lo toleran ya vuelven a querer entrar en el baño vale ok vale que os parece si encendemos solo la pantalla vale pues gradualmente fuimos pues incorporando funcionalidades y al cabo creo de tres semanas o así estaban duchándose ya a 26 de los 29 ya se estaban duchando ahí parcialmente en funcionalidades y a los tres meses ya estaban utilizando programas automáticos con música con vídeos con luces y duchándose los 29 los 29 en un baño asistido o sea que van pasando todos es súper curioso porque al final es un caso para analizar lo que me estás diciendo es que el producto es el mismo exactamente el mismo y lo único que hemos cambiado ha sido la interacción con el usuario del propio producto es decir es bueno pues no sé una cafetera que dices mira la cafetera es la misma según te ponga la pantallita de una manera o de otra puedes ir del rechazo absoluto a la aceptación total es un poco eso entonces es como para analizar cómo de importante puede ser la experiencia del usuario a la hora de enfrentar el mismo producto exactamente el mismo exacto y la clave pues es empezar de lo más básico a ir introduciendo gradualmente funcionalidades y ir aprendiendo de cada persona hay personas pues que son más sensibles a la temperatura o más sensibles a simplemente al tacto y una salida pues no le gusta más a uno otra le gusta más a otro a los colores las luces música eso ya es entrar más en detalles terapéuticos y tal pero sí es como que cada persona vaya encontrando su manera de ducharse con nuestra ducha vale y de cara a las instituciones o sea residencias hospitales y demás entiendo que también valorarán positivamente esto porque les facilita a ellos la operativa diaria ¿no? exacto exacto de hecho uno de nuestros cuando empezamos era la ducha tiene que hacer los tres ciclos eso impepinable la ducha tiene que ahorrar agua impepinable y la ducha se tiene que poder instalar en prácticamente cualquier baño y adaptarse a prácticamente cualquier persona esas eran como las tres premisas desde 2017 y creo que hemos afinado bastante en todas de hecho agua estamos ahorrando un 60% como mínimo o sea una ducha normal en esa misma residencia estaban gastando 150 litros ahora gastan de media 38 creo que estaban ayer de media acumulada están en 40 litros o algo así o sea como mínimo estamos viendo que el 60% lo estamos ahorrando en todos los centros y y claro las gerocultoras los auxiliares nosotros hemos querido como estar mucho con ellas porque como empezamos ese proyecto ya vimos queremos que nos digáis realmente qué está pasando porque claro no nos podemos meter en cada ducha claro a veces hay proyectos o productos que tienen la suerte de poder estar mucho con el cliente claro nosotros es que meternos en cada ducha en cada hospital en cada residencia hola el importe que me meta aquí mientras se duchas un poco si no le voy a molestar nada exacto claro era complicado y mucha conversación hemos tenido que estar como sobre todo al principio fluir mucho en la comunicación con las gerocultoras y los usuarios y y de cara a las instituciones y de cara a las instituciones claro ellos ahorran por una parte la parte de agua por un 60% ahorran fungibles como esponjas jabonosas que aparte contaminan un huevo a esas que ya vienen impregnadas previamente exacto que vienen ya de esas utilizan pero a saco claro de hecho yo la primera higiene que vi en un centro te dio un poco de rollo uff lo pasé mal lo pasé mal porque no no quiero que se que suene muy fuerte pero yo una mancha aquí y tú oye hay que quitar esta mancha tú que harías coges una un desto y lo frotas y pues era lo mismo o sea esponjas jabonosas y ya saco de tiempo van con un cohete en el culo porque no tienen los suficientes recursos los centros sanitarios para abordar todas las actividades o sea diario van a saco claro imagínate pues en esta residencia pues hacer pues 30 higienes diarias o vas a saco o a las 8 de la tarde aún estás haciendo higiene por lo tanto pues es que tienes que ir rápido y es que no les queda otra es que realmente no lo están haciendo no lo estaban haciendo mal ni lo están haciendo mal le hacen lo que pueden y lo mejor que pueden pero a mí me me chocó me chocó mucho y digo esto porque ahora con los procesos con la showy lo que están viendo es que les agilizan fases o sea están optimizando mucho su tiempo porque por ejemplo mientras la ducha les seca el pelo y les seca las piernas y tal ellas pueden avanzar y ponerles la crema y es como que van solapando tiempos o mientras la ducha está secando y tal pueden ir a desvestir el otro porque saben que la ducha ya va y no tienen que estar ahí frotando o el tiempo ese del jabón que decíamos no tienen que depositarlo en la esponja y frotar todo el cuerpo sino que frotar solo las partes que realmente se necesita frotar más o sea que están optimizando un 40% el tiempo en una residencia pues tipo media España a lo mejor al año son 5000 horas en higienes si si claro 5000 horas en higienes y eso lo pasaban un 40% hay un 40% menos o son la mitad de horas prácticamente claro todas esas horas que gana ese personal esa institución por un lado o las pueden dedicar a hacer otras tareas de más valor o a duchar más a las personas porque eso es otro eso es otro tema que hay centros pues que las duchan una vez por semana ostras poco justo y es una realidad y después van las familias y es como oye duchan más ¿no? a mi madre o a mi tal y ahora aparte los centros tienen como el registro viene la familia y dice oye pero duchan más no no que la duchamos ayer antes de porque la aplicación de Shoei te hace el registro de todas las duchas y ahora pues pueden duchar con más frecuencia las personas porque lo piden es que realmente lo piden aunque no les guste ducharse muchos lo piden porque al final no sé cuando tú estás sucio tienes ganas de ducharte y cuando sales es como esa sensación de bienestar de confort de relajación de sentirte más a gusto con ti mismo tiene muchas ventajas y eso es una realidad pues que pasa y a mi al final las nóminas las van a tener que pagar igualmente el centro al final el precio hora es lo más caro para un hospital en una residencia lo van a tener que pagar igual con nuestras duchas pero bueno pueden o dedicar esas horas a tareas de más valor o a duchar o a ofrecer una mayor calidad de vida a sus pacientes o a sus usuarios o sea que realmente hay como el valor energético hay el valor en tiempo y después ya está lo que nosotros principalmente por lo que hemos creado el producto que es para la calidad de vida de las personas muy bien vale y como preguntas complicadas como empresa como hacéis para para acceder a los clientes como estáis bueno haciendo la comercialización del producto al final lleváis un año y pico desde que está la primera estáis en fase de entrar en el mercado cuál es vuestra estrategia vale ahora inmediato o sea a corto plazo lo que hemos estado haciendo es bastante directo y bastante directo es ir directamente a la residencia ir a la fundación a la residencia intentamos de momento enfocarnos mucho a grupos sanitarios o sea que tengan diferentes centros y tal para así poder incluso pues hacer como relaciones a largo plazo y crecer con ellos eso es lo que ahora mismo creo que es una estrategia que estamos apostando y creo que nos va a dar ya nos está dando frutos ahora los primeros clientes ya nos están pidiendo más unidades o sea que crecer o sea no ir a una residencia de 10 que nos van a comprar solo una ducha ir a un grupo que ahora mismo nos compran una para probarla y ver el retorno o ver el resultado y que después nos puedan comprar bastantes más por un lado este mercado objetivo es residencias y hospitales a este nivel y si si forma directa boca a boca algunos nos recomiendan nos recomiendan entre otras porque al final se conocen bastantes entre ellas y una cosa que nos pasaba al principio es como a la gente le cuesta como imaginarse el producto cuando dices no no una ducha que te moja te encajona y te seca hostia y esto que es una cabina un túnel de lavado suena a túnel de lavado y eso se repite y se seguirá repitiendo creo a lo largo de toda la vida de Shoei y la gente nos decía pero yo quiero verlo yo quiero ya pero yo como te enseño una ducha o sea es que ni que te la lleve en una caja te la puedo enseñar porque es que la tengo que conectar con agua con luz o sea es que es imposible o sea y si yo pues soy viticultor y hago vino pues yo cojo la botella de vino me la pongo debajo del brazo voy a un restaurante te la pongo te la abro te sirvo y toma tu vino pero con una ducha nos petaba la cabeza como hacemos el marketing vídeos tal pero ya un vídeo tampoco o sea sí pero la gente nos pedía más quería ver más y justo pues uno de mis mejores amigos que es alcalde ahora actualmente de mi pueblo me dijo oye Eric jubilamos este minibus del pueblo no lo quieres para camperizártelo y digo hostia para camperizarlo ahora mismo es que no tengo tiempo ¿sabes? estoy como muy metido en show no tengo tiempo ahora para camperizar tal y digo hostia pero es lo que camperizo para show y hago dentro de este minibus un vestuario y una ducha y ya está y me voy de tour por los clientes y les hago demostraciones en directo y dije vale ¿por cuánto me lo vendes? y me dijo lo hemos licitado a 2000 euros y yo no no olvídate que está aquí jubilado tal y que la reforma a lo mejor me va a costar y además tengo que caminar las ruedas que fíjate cómo están exacto y bueno y al final pues pactamos 400 euros y bueno pues yo me encontraba en ese momento pues con un minibus de 22 plazas de 7 metros exacto con los 22 asientos de 7 metros digo vale ahora qué coño hago con esto pero bueno ya es mío y bueno justo con el neotec que conseguimos no sé después hablaremos de la financiación y tal pero bueno si es la siguiente prepáratela pues justo el neotec y tal y dijimos bueno pues vamos a dedicar una partida del neotec a inventarnos que esto va a ser como un laboratorio un texto de exposición porque claro el neotec es como desarrollo y marketing pero bueno que encajaba lo preguntamos al CD y tal y encajaba pues metimos una partida de subvención y creo que al final pues la inversión fueron 15.000 euros nos subvencionaron el 70% o sea que la inversión que hicimos fueron 5.000 euros y ahora mismo tenemos un pedazo de bicho de 7 metros que es vestuario y tiene una ducha con un plato dentro con una bomba con un termo todo funcionando y nos vamos en casa a los clientes a hacer demostraciones en directo y esta es actualmente nuestra principal y más exitosa herramienta de marketing que estamos convirtiendo pues un 75% las visitas es como nosotros llamamos al cliente 3 de cada 4 usuarios que la han probado te la compran o sea 3 exacto 3 de cada 4 visitas que hacemos con la furgoneta en casa de cliente la compran es muchísimo está bien está bien claro nosotros pues cuando hacemos la visita es como ya hemos hablado con ellos hemos coordinado pues que asistan no solo los directivos sino equipo de mantenimiento que vengan los auxiliares que están haciendo la higiene o sea convocamos ahí a 6-7 personas de 3 ámbitos diferentes para que analicen las diferentes propuestas de valor de cada uno desde su lado y en base a sus usuarios que vean el impacto que puede generar y o sea que realmente cuando hacemos la visita ya ha habido varios contactos hemos pasado ya a lo mejor hemos hecho ya alguna reunión bueno vale es que sí que sí lo que tú quieras pero que la conversión es grande con 23 de cada 4 es un exitazo sí sí estamos muy contentos con la herramienta y al final pues ha sido una inversión de 5.000 euros o sea que está más que amortizada ahora mismo lo que no nos permite pues escalar mucho ahora ir claro no te puedes ir mañana a Berlín pasado a Brasil está claro que pero bueno vale y ahora estamos pues empezando a firmar acuerdos con minoristas especializados este es como nuestra segunda fase minoristas en formato distribuidor ¿no? sí exacto es pues ortopedias arquitectos arquitectos pero ambos como especializados ¿no? ortopedias pues obviamente pues están especializadas en servir productos a hospitales a residencias de temas de dependencia y arquitectos estamos como con grupos que trabajan proyectos de accesibilidad o sea que construyen y diseñan pues residencias hacen reformas en hospitales de este tipo y estamos firmando ya los primeros acuerdos con minoristas de este tipo el siguiente paso cuando ya hayamos escalado más el tema de precio costes y todo esto pues ya es abrir un canal online también un punto de venta online pero esto ya aún queda mucha operación aún por hacer y también el mayorista el generalista ¿no? pues sí que hemos estado en casa sí pero bueno o sea un canal de venta que sean los mayoristas ya mercado más general pero bueno que por ejemplo hemos estado en contacto con Heroy Merlin hombre supongo que la ducha al final será será cara seguro porque si lleva todo eso pues tiene que ser cara pero bueno hay gente que a lo mejor depende el problema que tengas en tu casa con un familiar dependiente pues igual decir mira pues hago la inversión y no dejo de satisfacer o hacerle más fácil la vida a esa persona y a ti mismo entonces a lo mejor igual que se han reconvertido muchísimos baños quitando las bañeras y poniendo duchas y que eso es como muy estándar pues a lo mejor mucha gente que que tiene alguien en casa dependiente y es un drama sí entonces sí supongo que será eso que es caro y que tendrás que hacer una inversión pero depende de cómo pues mucha gente podrá hacerlo o incluso no sé y realmente esperamos escalar y sacar un modelo más económico más básico que no tenga tantas prestaciones pero que cubra la mayoría de las funcionalidades que nosotros creemos que le aportan valor y creemos que a estos mayoristas les encaja también porque al final para ellos es como ofrecer una solución más accesible y eso Merlin o Roca pues empresas de este calibre que tienen ya redes comerciales ya muy desarrolladas pues tener ese canal más care más de cuidado más accesible pues también hemos hablado con ellos y les encaja realmente o sea es que el mercado va allí la población está envejeciendo o sea la dependencia habrá cada vez más y desgraciadamente pues es un sector que necesita mucho aún o sea necesita mucho recorrido y yo creo que hay hay mucho camino por recorrer en accesibilidad o sea hay muchas barreras arquitectónicas no solo de productos sino a nivel de arquitectura y a veces te preguntas hostia ¿por qué estos productos no se han diseñado pensando en accesibilidad? no cuesta tanto ¿no? sí, sí tal cual vale Eric ¿cómo hemos pagado la fiesta? bueno pregunto empezamos así presentando algunos premios tontos que nos dieron pequeñas partidas para comprar componentes segunda fase pues Eloy Alejandro y yo pues metimos 20.000 pavos tercera fase hicimos las tres F's para la vida no digo nada nuevo tampoco de 150.000 euros y justo cerrando esta fue cuando conocimos al grupo industrial Oliva Torres que fue Sebastián tal tal y que hicimos el acuerdo este que hablábamos antes de los 200.000 euros que al final han sido pues a 400 y pico que llevamos ahora o sea ahora mismo hasta el momento invertido hasta tener la solución para llegar al mercado llevamos 900.000 euros entre 900 y un millón y esta fiesta pues se ha acompañado estas tres partes privadas se han acompañado pues de un Enisa Jóvenes Emprendedores y un Neotec aparte de otras pequeñas de aquí de la Generalitat y alguna otra así más europea de temas de impresión 3D y otros temas o sea pequeñas ayuditas de 15, 20, 10.000 euros que también pues ayudan ¿Y tienes pensado solicitar más capital para continuar o irás aprovechando los ingresos para para levantar la empresa? Mi objetivo desde el principio ha sido poder planificar o sea planificar todo este camino para poder ir vendiendo e ir creciendo orgánicamente pues este planning pues ha salido como el culo los plazos siempre han sido más largos todo ha ido pero de momento te ha salido ¿no? Sí, sí, sí ha salido has llegado aquí tienes una ducha en el mercado funciona y no tienes gente en el cap table ¿no? O sea bueno estáis vosotros los socios Sí ahora mismo pues los tres los tres cofundadores pues tenemos el 80% de la compañía el otro 20% pues está repartido en nuestros family friends and full y y claro pues haces una previsión de tesorería para todo el año ¿no? un presupuesto con unas metas ¿no? y objetivos para ir llegando cuando ves que se te van retrasando pues obviamente la tesorería pues ha habido muchas tensiones de tesorería obviamente pues la última previsión que he seguido pues también salió mal como el resto y hemos llegado muy justos a esta fase de mercado ¿no? por lo que ahora mismo estamos como en ese dead valley que dicen ¿no? que es como vale yo estoy vendiendo estoy facturando como justito para mantener la estructura pero no lo suficiente como para seguir fabricando y seguir como creciendo ¿no? o seguir invirtiendo mucho más en marketing y ahora mismo estamos trabajando una ronda de inversión para financiar no solo esta estructura ¿por qué no? la estructura la vamos a cubrir con ventas por la tendencia que estamos teniendo sino o sea ahora ya era como vale tenemos que hacer ronda no me gusta pero la vamos a hacer por necesidad pues vamos a hacerlo ya a lo grande y pensando en grande ¿no? es como estamos liderando este mercado de tecnología accesible para el baño pues vamos a posicionarnos y vamos a hacer pues esta inversión la vamos a destinar básicamente a hacer moldes para escalar mucho la bajar los costes de la producción diversificar el producto con este modelo más básico que nos ayuda a penetrar más en sector particular o sea en domicilios que también hay mucha necesidad y más volumen de personas y por otro lado pues a contratar a gente para que nos ayude en el desarrollo comercial o sea apostar muy fuerte ya para posicionarnos muy bien en el mercado con esta solución y por último para optimizar mucho nuestras operaciones o sea que esto realmente ruede y funcione lo más con la mínima estructura que todo funcione y de hecho es nuestra filosofía de empresa o sea nosotros ni queremos ser el super fabricante ni queremos montar una red comercial de la hostia nosotros somos un equipo experto en esta nueva categoría de producto y nosotros vamos a seguir innovando este producto o sea seguir mejorando este producto nosotros vamos a comunicarlo porque está también creo que ha sido un error que hemos cometido varias veces de intentar externalizar el marketing o sea con distribuidores y tal bien pero nadie va a comunicar mejor este producto que nosotros y atención al cliente o sea estos van a ser los tres pilares de Shoei hasta mi visión o sea la visión que tenemos como equipo es lo más largo que podemos ver estas son nuestras tres actividades principales del resto o sea que fabriquen otros que saben y que ya tienen estructuras para hacerlo y que vendan mercados ya preparados y globales que tenía trabajados nosotros centrémonos en lo que realmente sabemos y lo que creemos que podemos aportar muy bien realmente y una estructura pequeñita 10, 15, 20 personas y esa es nuestra a 3, 5 años vale de estos años de emprendedor que has aprendido que destacas de este tiempo y del reto que representa meterte en este fregado yo de por sí soy bastante optimista y esto me ha jodido mucho en el mundo del emprendimiento o sea soy muy optimista porque veo los plazos cortos veo que todo sale bien que todo sale más o menos a la primera o a la segunda también soy muy muy perfeccionista que esto también me ha jugado pues muchas veces en contra y esa exigencia ese positivismo pues bueno pues no en muchas fases del emprendimiento pues no encaja mucho no se da no encaja mucho por eso yo creo que he aprendido a ser pues no tan positivo a veces que eso me jode porque al final lo que me dice es que desconfíe más de la gente o de los procesos o de la profesionalidad de algunos o sea que es un aprendizaje que me jode haberlo aprendido porque es como vale es la realidad tenerte que dar cuenta que las cosas no van tan bien como se espera que vayan jode exacto claro eso yo creo que ha sido mejor el lo que has aprendido en este tiempo si el más heavy vale y si tuvieras que darle un consejo a alguien que empieza ahora que mañana en vez de una ducha inteligente está haciendo un lavabo inteligente pues que siga la teoría general del emprendimiento pero que si tiene alguna duda de romper algún paso que lo haga vale nosotros se ha habido una fase que es la del desarrollo las iteraciones si y todos los libros de emprendimiento te dicen MVP sal al mercado testéalo no sé qué lo mínimo bootstrapping pam 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 vale pues nosotros en ese momento veíamos que eso era complicado o sea por seguridad lo que decíamos electricidad agua en una persona no sé qué inversión después con las certificaciones oye que tenemos que invertir 30.000 euros 6 meses en certificar este producto si tenemos idea de a futuro meter este sensor pues metémoslo ya y si después lo tenemos que quitar ya lo quitaremos o sea que en ese momento dijimos vale a mí el tema agile el tema todo esto siempre me ha flipado el lean esto siempre me ha molado incluso me saqué algunas certificaciones tal pero en ese momento dije hostia yo aquí no voy a seguir la teoría me sale mal pero yo creo que tengo que ir por aquí o sea que es como valida el problema entrevista a la gente que identifica la necesidad que hay un problema o sea identifica el problema la necesidad eso sigue todos los pasos pero si en algún momento hay algo que no te cuadra y tienes que ir por otro lado inténtalo o sea ya te equivocarás es que yo creo que si alguien desarrolla algo y no se equivoca es que no no ha desarrollado nada yo a veces creo que los los libros de emprendimiento el de el de el de el de todos estos están planteados para empresas que desarrollan software solo y el resto es como yo cojo ese libro que tú dices que lo utilizáis todos como si fuera la biblia yo eso lo aplico y me pego una hostia detrás de otra que no paro porque desarrollar hardware no aplica o sea sí que aplica un poco el MVP pero tú no puedes salir al mercado con un producto bueno un poco en bragas no porque nosotros tenemos que cumplir normativas tenemos que cumplir homologaciones tenemos que al final entregar algo físico que alguien tiene que utilizar que no es bueno si se te cuelga el software pues mira lo reinicias y no no lo nuestro no se puede colgar si se cuelga hay muchos problemas entonces y que por el hardware también se cuelga nosotros la ducha seco también se cuelga o sea que sufrimos todo los del hardware sufrimos lo del software y lo otro y a veces lo he pensado hay muchos muchos de los invitados que han pasado por aquí la reflexión es un poco la misma hostia es que yo no puedo salir al mercado con con las premisas que me dan los libros de emprendimiento ¿no? algún día cogeremos a todos los invitados han buscado un capítulo y redactamos el libro del emprendimiento de desarrollo de hardware ¿no? a eso te iba a invitar tú que llevas toda esa experiencia y con todos estos podcasts yo te invito a escribir yo te invito a escribir un recopilatorio de el libro del emprendedor de desarrollo de producto y lo publicamos y ostras pues mira no estaría mal escribimos un capítulo cada uno ¿no? hacemos 25 o 30 capítulos y hacemos esos resúmenes pues mola al final somos pocos los que estamos allí pero yo sé que yo estoy seguro que lo petaría bueno pero somos pocos pero no será algo que deje de hacerse o sea nunca vamos a dejar de hacer productos físicos porque mientras las personas sean físicas y no vivamos en un metaverso pues tendremos mesas tendremos duchas tendremos cámaras tendremos o sea eso no va a dejar de existir por mucho que la tecnología evolucione el mundo físico va a seguir existiendo mientras siga existiendo seguirá habiendo emprendedores que quieran desarrollar productos para hacer la vida más fácil a la gente es que no no hay otra 100% oye Eric pues venga ha llegado el momento de la pregunta de la pregunta del podcast la que todos teméis ha llegado el momento de decirme cuál ha sido la mayor cagada que has cometido en toda tu etapa profesional profesional o en showy bueno lo que tú quieras me gusta me gusta aplicarlo a showy pero al final estamos hablando de esto mi mejor cagada mi peor cagada o mi mejor cagada yo creo que ha sido generar o sea generarme y como equipo también en algún momento generarnos demasiadas expectativas con subcontratación o sea destinar demasiados recursos a subcontratar y ya no tanto destinar los recursos sino las expectativas que nosotros nos generábamos con esos ya no solo a nivel de servicios externos digo en diferentes ámbitos en comunicación en ingeniería en tal o sea yo creo que esa fue nuestra principal cagada en el desarrollo del presupuesto del Neotec no decir nosotros vamos a dedicar toda esta partida a servicios externos y que nos ayuden todos que todos son súper profesionales y todo el mundo aquí nos va a solucionar todos los problemas y ojalá esa partida la hubiéramos destinado a contratar a dos personas yo creo que esa fue seguramente la gran cagada del desarrollo de ShowWeb porque eso tranquilamente nos atrasó un año la salida al mercado perfectamente yo eso lo he tenido muy claro a veces sobre todo con las agencias de marketing eso me ha pasado y de hecho bueno que vosotros sois una ingeniería ¿no? coño pero nosotros somos buenos joder claro yo creo que esa ha sido una de las cagadas de esto de no haber ido con vosotros yo creo que ha sido ya no tanto la falta de profesionalidad o falta de gente que trabaje bien sino también mucha parte nuestra de generarnos unas expectativas con los resultados que por como estamos invirtiendo este dinero pues como que nos van a solucionar todo bueno a ver hay una realidad y es que o sea tú lo estás explicando clarísimamente cuando tú pagas a alguien parece como que que quieras transmitirle que esa persona debe implicarse exactamente lo mismo que tú quieres ¿no? y eso no pasa no pasa y además creo que da igual el importe que pague bueno no sé si igual pagando locuras pues igual sí que consigues tener esos resultados ¿no? pero cosas mundanas que podamos trabajar las pymes es muy complicado es muy complicado que al final alguien una empresa subcontratada sufra lo mismo que sufres tú por tener el plazo o sea pues la campaña deseo acabada cuando tú has dicho que porque todo esté funcionando como tú esperas es muy complicado también te digo que seguro que hablarás con otro con otro emprendedor y te dirá hostia monté un equipo de puta madre con cuatro ingenieros que no sé qué y pues o no supe dirigirlos o no salieron los resultados como esperaba bueno en tu caso ha sido ese pero lo entiendo perfectamente para mí me ha pasado vamos con todos muchas de las cosas que hemos intentado sacar de la empresa y al final ahora mismo nuestro departamento de marketing por ejemplo que es una de mis grandes guerras pues no sé cuántos somos en marketing siete siete personas en marketing que nosotros no somos una empresa tan grande como para tener siete personas haciendo y es precisamente por eso después de haberme estampado con un montón de gente yo creo que lo que cuesta en todo es dar con el clavo y tanto puedes dar con la persona como con el proveedor sí lo que pasa es que es verdad que siempre es muy complicado validarlo porque a mí se me presenta alguien bueno tú mismo estás diciendo se te presenta alguien que te dice que te va a desarrollar el proyecto en tantos meses con este importe no sé qué pues tú cómo sabes si ese señor está cumpliendo va a cumplir lo que dice o incluso a lo mejor los proyectos de desarrollo de hardware son muy complejos es muy difícil decir cuánto vale tu proyecto ni puta idea pues yo empecé a hacerlo y ya veremos según los marrones que me encuentre entonces incluso para las propias ingenierías o estudios de diseño que sea es muy difícil validar cuánto va a costar hacer una innovación es complicado super complicado entonces bueno oye pues muy bien muy interesante lo apuntaremos para tu capítulo del libro la mayor cagada esta y dos cosas primero darte uno de de los auriculares que nuestro proveedor oficial ProtonGo pone a disposición de nuestros invitados y de nuestros de sus clientes y por otro lado que guay bueno has traído la la Showy Room ¿no? exacto yo la he visto y dije hostia mira la la Showy Van y me has dicho tú no la llamamos Showy Room entonces la tenemos abajo vamos a vamos a ver la ducha físicamente vamos a ver cómo funciona vamos a ver todas las funcionalidades que tiene y entonces como este vídeo se va a hacer muy largo pues vamos a hacemos dos hacemos un vídeo de la entrevista en sí vale y luego publicaremos otro haciendo las pruebas con la con la ducha y vemos cómo funciona perfecto yo te he traído un par de detalles también oh tenemos regalitos tenemos regalitos de hecho uno azul si alguien del equipo está ahí encima espérate que lloro el primero es este que de hecho no hemos hablado de eso pero es una muestra de nuestro nuestro gel shampoo biodegradable apto para pieles y cueros cabelludos sensibles llamado Oasis pues una muestra para ti a lo mejor te da para tres o cuatro duchas no 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 lo dejamos aquí lo dejamos aquí estamos guay y después una toalla personalizada de Shoei hombre muy bien tengo regalitos oye Erick pues muy bien muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y me da un gusto y súper chulo lo tenéis montado aquí y mucho éxito en toque de ingenio porque me mola mucho mira vale la pena si algunas de las cosas que comentamos aquí sirven para otros como medio de aprendizaje solo por eso vale la pena pues lo que te decía al final esto no dejará de existir nunca entonces siempre habrá un emprendedor que quiera sacar un producto al mercado y pues mira si los libros de emprendimiento no le sirven porque ya hemos concluido que no le sirven pues a menos que tenga un canal donde tenga otros referentes a los que escuchar que ya han pasado por ahí pues seguro que sí súper inspirador pues venga lo dejamos aquí y vamos a probar la ducha perfecto vamos allá vamos a mojarnos vamos allá vamos allá